¿Ya puedo abrir los ojos? Me regaláis el monovolumen. Sabemos que te encanta conducirlo. ¡Qué bien! En mi vida no cabía la improvisación. La universidad en otoño, hijos a los 30... Lo tenía todo planeado. Sí, suena aburrido, pero por eso me gusta. Hola, señora Jacobson. Hola, Ben. Hola, Radar. ¿Cómo me pone tu madre? ¡Uh, pero si eso es bueno! ¿De verdad vamos a acabar el instituto sin haber ido a una sola fiesta de instituto? Hemos ido a un montón de fiestas. Si en ella hay una tuba, no es una fiesta. Desde el momento en que vi a Margot Roth Spiegelman me enamoré de ella hasta los huesos. Margot y yo apenas nos conocíamos. Hasta aquella noche. ¿Pero qué? ¿Margot? Necesito que me prestes tu coche. ¿Qué? Tengo que hacer nueve cosas esta noche y para más de la mitad necesito un cómplice con coche. Mi novio me ha estado engañando con otra. Mi plan de venganza comienza. No es tan raro como parece. No, que va. ¿Pero qué? ¡Corre! Somos niñas. Se me va a salir el corazón del pecho. Así es como deberías sentirte toda tu vida. Es precioso. Es una ciudad de papel. Casas de papel y gente de papel. A Margot le encantaban los misterios. Puede que tanto que ella misma se convirtió en uno. Se ha ido. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Dónde estaba? ¿Con quién se había ido? ¿Por qué no era conmigo? Pasó contigo su última noche. Algo tiene que significar. Han sido los mejores 30 segundos de mi vida. He encontrado algo. Una dirección. ¿Alguna vez te habló de un edificio abandonado? Margot. Dios. Irás a las ciudades de papel y nunca volverás. La última vez que tuve tanto miedo dormí con mi madre. Si yo fuera tú estaría muerto de miedo todas las noches. Nunca hemos faltado a clase. Me da mal rollo. Por un lado da mal rollo, pero por otro es una pasada. Arriesgate. Deja de ir sobreseguro. Tío, ponte la camiseta. ¿Cuánto ha bebido? Se me ha quedado pegado a la mano. La echo de menos. Yo también. Si no encuentro a Vargo, no habrá servido de nada. ¡Cuidado! Para encontrarte a ti mismo, antes tienes que perderte.